Just remind you that the English narrated version of this video is also available on the channel. Hola Kitsunes. Hoy les traigo otro asombroso video de nuestra pasión por la colección de Funko Pops y la cultura popular. En esta ocasión veremos el Funko Pop del personaje Wednesday Adams, proveniente de la serie de Netflix Wednesday. Wednesday Friday Adams, también conocida como Merlina en Latinoamérica, es la parte más tenebrosa y oscura de la familia Adams. En la mayoría de las apariciones del personaje, Wednesday es una chica pálida, de cabello oscuro y de aspecto sombrío que está fascinada con la muerte y lo macabro. Sus características más notables son sus trenzas oscuras, rara vez muestra emoción y generalmente es amarga. Usualmente usa un vestido negro con cuello blanco, medias negras y zapatos negros. Tiene la habilidad psíquica de visiones las cuales describe como una sensación de terapia de electroshock, pero sin la satisfactoria quemazón. Sus visiones se desencadenan espontáneamente al azar y solo parecen ocurrir cuando toca físicamente un objeto o una persona. Sus visiones muestran eventos del pasado o eventos del futuro cercano, generalmente de naturaleza violenta. Tiene también una inmensa tolerancia al dolor, no importa cuántas heridas sufra o cuán peligrosas sean, Wednesday nunca se quejará, gritarán y llorará por ello. Es muy inteligente, su coeficiente intelectual está muy por encima del promedio, incluso para alguien mayor de su edad. Tiene un amplio conocimiento en temas como biología, especialmente en lo que respecta a plantas carnívoras, anatomía humana, como se ve cada vez que tortura a alguien, historia, química y criminología. Este Funko Pop lleva el número 1310 correspondiente a la serie Pop Televisión y fue lanzado en el año 2022. Así que dime, ¿te ha gustado este Funko Pop? ¿Ya conocías este asombroso personaje? Me encantaría saber sus opiniones, anímate y déjame unas palabras aquí debajo en la cajita de comentarios, los estaré leyendo y contestando con mucho gusto. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle un fuerte like y compartir el video para que más personas puedan unirse a nuestro clan. Nos vemos en el próximo video kitsunes. Y recuerden, jamás dejen de coleccionar.